Me empezaron a dar muy pocos grupos, cada vez con menos personas, hasta que me hallé con un grupo de dos personas, literal. Les dije, oigan, ¿qué está pasando aquí? Es que no te podemos visibilizar, mira, ¿qué va a decir la gente, los padres de familia? No, no, doctor, a ver, soy mujer, trátame como mujer. ¿Qué es una mujer sin filtro? Pero acuérdense de una frase, una frase que a mí me atraviesa. A mí me dijeron que no iba a poder ser una mujer y que no iba a poder salir adelante. Ya soy mujer, no sé si salí adelante. Pero no fue imposible, porque lo único imposible es lo que no se intenta. Y lo imposible cuesta solo un poco más. Entonces, pues por ella lo perdí todo. Una historia de amor, jodida. No, la verdad es que no, ella soy yo. Ese es Daniel, antes de transicionar, médico, filósofo, científico. Lo invitaban a congresos, pláticas, pianista, le daban conciertos. Todo bien chingón. Empresas me invitaban a trabajar en la farmacéutica, por ejemplo. Todo muy bien. Director médico, chingón. Al parecer el mundo me contrataba por el genital. Definitivamente, porque no todo fue bien. Decidí decirle a mi familia, eh familia, soy Daniela, soy ella. Estaba casado en ese momento, casada, siempre fui ella. Y me dejó, me dijo pinche puto, maricón, me usaste de apariencia. Y pues no, realmente no. En ese momento yo me identificaba como una mujer lesbiana. Ahora sé que soy una mujer pansexual. Pero empecé a perderlo todo. Esos tres empleos que tenía como directora médica en diferentes farmacéuticas se fueron al caño, literalmente. No les importó que siguiera preparándome, que siguiera creciendo en la academia. Simplemente me despidieron. En una de estas sí me dijeron francamente, híjole, es que tu apariencia pues como que no nos gusta, eh. A mí tampoco, la neta. Y hubo un congreso en China en el que me invitaron a dar una plática de neurofilosofías, neurociencias avanzadas. Y ese viaje fue revelador, literalmente. Conocí China, Japón, Corea, y me di cuenta que el mundo es enorme. Me di cuenta que las posibilidades de existencia, de vivir, de cagarla, son muchas. Y en ese viaje, ahí ya estaba transicionando. Y en ese viaje dije, no, yo sé que venimos de un eterno silencio mineral y vamos a regresar a un eterno silencio mineral. Venimos, sí o sí, a ser felices en comunidad. Y dije, la chingada, quiero mi comunidad, voy a transicionar. Transiciono, pierdo este último empleo. En este último empleo pues había unas condiciones deplorables, peyorativas para mi persona, porque si era mujer trans si no estaba contratada, bajo mi título, no tenía seguro, etcétera. Entonces, transiciono, yo estaba bien feliz porque ahora era libre, literalmente. Ya no me vivía bajo un estigma. No me vivía bajo un estigma, pero sí el estigma me atravesaba. ¿Por qué? Porque como mujer trans nada más podía ser o estilista o trabajadora sexual, que ninguna de las dos están mal. Lo que está mal es que te obliguen a hacer eso, porque te amputan posibilidades. Entonces, tú, jodido. En ese momento, que ya no tenía varo, ya no tenía chamba, era un jueves, esa fue la primera gran cagada de mi vida. Dije, transiciono. Antes de transicionar, yo neta pensé que no me iba a pasar nada. Dije, bueno, dos carreras, médica, filósofa, con posgrado. Dijo, chingón, ¿qué puede pasar? Lo pierdo todo por ella, ¿no? La primera gran cagada. Tras casi seis, siete meses sin un solo trabajo, sin varo, un jueves en la noche, ¿qué hago? Vi mi casa, ok, va, vendo lo que tengo y empiezo un changarro de algo. Y me dio unas cachetadas luego, luego. O sea, güey, si empieza el changarro y quiebra, te quedaste sin cosas y sin changarro y sin dinero. ¿Qué chingados hago? ¿Qué puedo hacer para no depender de una empresa que me califique por mi apariencia, por mi genital? Y no quedarme sin cosas. Y en ese momento fue como, claro, ¿por qué no rento todo lo que tengo? Y en chinga me puse a buscar aplicaciones que me permitieran rentar todo lo que yo tenía, ¿no? Y no había nada. Dije, ah, no mames, la primera aplicación para rentar todo. Y ahí nació Yo-Yo. Está horrible. La neta estaba horrible porque yo estaba ahí sentadita en mi paint. Está pésimo. Pero ahí nació Yo-Yo, de la adversidad. Pepe Mujica dice que aprendemos más del dolor y del sufrimiento que de la bonanza. Y sí es cierto. Emprender significa ser disruptiva. O disruptivo, disruptive. Emprender significa que a través de una necesidad que te atraviesa, quieras innovar. Y ahí, a través de eso, nació Yo-Yo. Va, todo va bien. Cool. Viene la siguiente gran cagada, se me muere mi Lolita, mi gran compañera de 15 años, la única que no me juzgaba. Y entonces, el único empleo que tenía era la SAIE. Cuando recién empecé a transicionar, se me acercó el rector, y eso lo digo abiertamente, me dijo, no me gusta tu apariencia, no le puedes dar esa apariencia a tus alumnos, los doctores. Ah, chinga, pues nomás tengo el cabellito largo, ¿no? Entonces, me tratan de despedir una vez, bueno, me despiden, junto pruebas, y cuando decido transicionar, les digo, eh, capital humano, esto fue un despido justificado, pero, pues, como que me recontratas, ¿no? Sí, sí, claro, fue un malentendido. Me recontratan, me dan mi primera credencial como ella. ¿Cómo lo disfruté? Pero ahí está la siguiente gran cagada, porque yo pensé que todo iba a ir bien, pero no, la neta, no. Me empezaron a dar muy pocos grupos, cada vez con menos personas, hasta que me hallé con un grupo de dos personas, literal. Le dije, oigan, ¿qué está pasando aquí? Es que no te podemos visibilizar, mira, ¿qué va a decir la gente, los padres de familia, no, no, doctor, a ver, soy mujer, trátame como mujer, ta, ta, ta. Sucede esto, mientras yo iba avanzando, ¿cómo? No sé, porque Friends and Family, ahí está otra de las grandes experiencias y aprendizajes, se los voy a decir al final. Yo iba avanzando gracias a Friends and Family, como lo empiezan casi todos los emprendimientos, hasta que me despiden bien de la Salle, pero todavía ahí no. Entonces, llega el 8M, el gran 8M del 2019, 2020, perdón. Era marzo, habíamos lanzado Yoyo en diciembre, lanzado, se escuchaba por ahí de un maldito virus en China por un murciélago, un pangolín, nadie sabía nada. Me armo de valor y denuncio al rector. Ah, está bien, dije, todo va cool. Le llovieron las críticas, cierran todo, terminando marzo. Y mesesitos después me llega una cartita, oiga, doctora, ya me decían doctora, pues ya no va a poder trabajar, porque pandemia. Ah, chinga, ¿cómo? Sí, pues es que fíjese que porque pandemia ya no tenemos dinero, pues ya no tiene empleo, ¿no? Estamos despidiendo planta docente. Cuando no despidieron a nadie, y su argumento era que iban a despedir a las personas que tenían menos grupos. O sea, todavía pendejo el argumento, porque te decían que iban a despedir a las personas más vulneradas, ¿no? Menos grupos, menos salario. Lógico. Entonces, justo a la mitad de la pandemia decidimos suspender absolutamente todo y ahora sí nace un loguito muy bonito de Yoyo. Bueno, viene 2021, todo se estaba acabando, el virus ya se estaba acabando, decidimos volver a lanzar con un modelo de negocios, y aquí viene la tercera cagada. Nunca escuché a mi equipo de lo que me decía el modelo de negocios. Al igual que otras aplicaciones de renta, pues el modelo de negocios es un fee, una comisión por cada renta, ¿no? Dije, pues vamos a hacer la misma. Un mes, dos meses, tres meses, el primer semestre, segundo semestre, crecen un chingo los usuarios, crecen un chingo las solicitudes, pero ni una transacción real. Pero, ¿pero cómo? Y entonces nos metemos a los chats y vemos que nos están saltando. Se estaban pasando los teléfonos por ahí, está bien, no pasa nada. Pero ahí ya estábamos casi en quiebra. Y la gran cagada fue no escuchar a mi equipo porque me decían, hey, desde mucho tiempo atrás, otro modelo de negocio. Y yo terca, no, pues mira, es que esta otra aplicación está bien chingona, ¿no? Y entonces me puse a pensar, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Me cachetearon, hey, el modelo de negocio. Y nos pusimos a ver, ¿cuáles son las empresas más grandes de venta y compra? Pues ya las conocemos, ¿no? Y me puse a ver, ¿cuál es su maldito modelo de negocio? ¿Por qué es tan exitoso? Y ellos te cobran una comisión, digo, una suscripción mensual. Y ya, igual que la otra de Argentina, igual que la otra de China. Si quieres vender o comprar, suscripción mensual. Dije, a juego. No les voy a cobrar ningún fee. Si me pagan mensualmente, pues yo voy a tener un ingreso. Y listo, hasta ahí vamos. Realmente, sí va creciendo yo-yo, pero a partir de esa cagada, no sé si estamos estables todavía. Estamos creciendo de usuarios, sí. Estamos creciendo de transacciones, sí. Pero eso fue una gran cagada porque no escuché a mí, a mi equipo. Mi equipo, mi equipo me lo decía. Y algo que se me tatuó también porque me atravesó. Me di cuenta que las grandes cosas, los grandes logros, son siempre colectivos. Nunca son individuales. Y debes escuchar a tu equipo. Y no lo escuché. Fue la gran, gran, gran cagada con yo-yo. Además de transicionar. Además del divorcio. Además de... Tengo muchas. Y qué aprendí, ahora sí. Uno. Que lo único imposible es lo que no se intenta, como les dije en un inicio. Dos. Que lo imposible cuesta solo un poco más. Tres. Yo no había sido jamás real ni posible si no hubiera habido pilares allá atrás. Una comunidad, un colectivo. Tengamos en cuenta siempre que las grandes cosas se logran en colectivo, sí o sí. Nada más. Y también me di cuenta de algo muy interesante. A veces queremos amasar fortunas. Porque esa era una gran intención de un primer inicio de yo-yo. Hacer una gran fortuna. Ser un unicornio, ¿no? ¿Cómo que pa' qué? Estos grandes tropiezos me hicieron entender que la abundancia individual, la felicidad individual y los éxitos individuales se llaman desigualdad. Si son colectivos, se genera comunidad y son legítimos. Y lo que aprendí es lo que ya me venía diciendo Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. A él siempre lo trato de meter en todos lados. A través de tantas cagadas en la vida, me di cuenta que tener éxito en la vida como una persona es poderte levantar cada vez que te caes y volverlo a intentar. Eso es lo que aprendí. Muchas gracias.